Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! Renato Estabil, abogado defensor del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado por delitos relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas en Estados Unidos, presentó el escrito de apelación en contra de la sentencia emitida el pasado 26 de junio de 2024. De acuerdo con información preliminar, la apelación que fue registrada en el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York será revisada por el segundo circuito de apelaciones. Este recurso de apelación será tal como lo había anunciado la defensa de la familia de Hernández. En ese sentido, la decisión del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito será determinante para el futuro de Hope. El juez Kevin Carter fue el encargado de sentenciar a Hope, quien recibió 45 años de prisión y 5 años de libertad supervisada. Por ello, el exmandatario busca apelar tanto la condena como la sentencia emitida en su contra. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha presentado su notificación de apelación de su sentencia de 45 años. Jo ha presentado su escrito de apelación, ha publicado en su cuenta de redes sociales Inner City Press y adjunta esa solicitud que está haciendo el expresidente Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión. Aquí, pues, logramos observar quién lo está haciendo, Juan Orlando Hernández Alvarado, a el juez Kevin Castell. Dice la fecha en la que ha sido presentada y habla también sobre el caso de la apelación a la sentencia que ya el juez Kevin Castell ha otorgado a Juan Orlando Hernández. Expertos señalan que de las pocas alternativas para Hope sería apelar la sentencia o colaborar con la justicia de Estados Unidos, entregando a alguien por encima de él. Al menos 40 años deberá permanecer en prisión el expresidente Juan Orlando Hernández, luego que el juez Castell lo sentenciara a 45 años de cárcel y 5 años en supervisión. Cuando ya las autoridades, pues, se pronuncien sobre la aceptación de la apelación, recordemos que el propio abogado de Juan Orlando Hernández había dicho en una entrevista que iban a esperar presentar esta apelación en los primeros 120 días en donde él iba a estar recluido. Le otorgaron estar recluido en una cárcel, pues, en el punto en donde no ha salido. Un experto en derecho penal de Estados Unidos explicó que como la acusación contra Hernández Alvarado es de conspiración con muerte y así como uso y tráfico de armas, debe cumplir una pena día por día. Es decir, que si son 45 años, 40 deben ser de pena obligatoria y el resto solicitar paroles, es decir, libertad condicional. Ha hecho pública esta notificación oficial de apelación presentada por el abogado de Juan Orlando Hernández. El cuerpo de abogados de Juan Orlando Hernández es un abogado estatal. Recordemos que él dijo que se iba a quedar con Juan Orlando Hernández también los primeros 120 días para ver qué pasaba con esta apelación que están pidiendo la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández. Ante esto, el experto afirmó que no existe crédito por buen comportamiento. Lo único que le restan son los años que ha permanecido en prisión desde que llegó a Estados Unidos. Además, los días son de 24 horas, no de 12 horas, como difundieron en redes sociales. Una vez que cumpla los 40 años, si el proceso de apelación no cambia la sentencia, el expresidente puede salir por medio del parole y cumplir fuera de prisión los últimos 5 años de los 45. Pero también hay que ver que los 5 años son parte de la sentencia mandatoria. Si es así, los tendrá que cumplir día por día. Fue enviada el 28, el 28 de junio fue enviada y fue recibida ya en el 9 de julio. Fue recibida el 9 de julio ya por parte de la corte del Distrito Sur, que ya ahí sale prácticamente el sello que ellos ponen en el día que reciben esa orden para obviamente darle trámite a este caso en los Estados Unidos. Así que vamos a ver qué es lo que pueda pasar en los próximos días, qué información se pueda tener, qué respuesta puede dar aquí el Poder Judicial de los Estados Unidos sobre esta petición que está haciendo don Juan Orlando Hernández, sentenciado a 45 años de prisión más 5 años de libertad condicional. Orlando Hernández fue condenado a 45 años de prisión más 5 años de libertad supervisada y deberá cumplir con las leyes de inmigración de Estados Unidos. Duarte, quien es un reconocido penalista en Honduras, en las vísperas de la lectura de la sentencia había dicho que esperaba que el expresidente le diera una condena mayor a la cadena perpetua. Pero si les interesa el hecho de, les repito, por ejemplo, al extraditaron a una persona, al señor Contreras, por el tema de los sobornos, por lavado de dinero en el caso de la base de seguridad, aparte de esa información, el señor Juan Orlando tiene mucha información y no creo que él se pueda calar, por decirlo así, más de 30 años preso, porque por buena conducta, por eso y por lo otro, lo más que pueden pagarle a él son 10 años. Entonces usted imagina estar 35 años ahí, tiene más de 90 años a Honduras. Entonces, esa colaboración va encaminada a eso, que él entienda que la gente que le dijo que era su amiga acá nunca ni siquiera le colaboró, más bien se le apartaron a su familia. Por lo tanto, es lo que le conlleva a él y posiblemente es lo que va a hacer si no tiene ningún fruto su apelación. Este veredicto no solo representa un golpe para Hernández y su administración, sino que también plantea preguntas importantes sobre el sistema político y judicial de Honduras. ¿Será este el punto de inflexión necesario para desmantelar lo que los fiscales denominaron como un arcoestado? ¿O simplemente será otra condena más en la larga lista de expresidentes y líderes autoritarios latinoamericanos a los que Estados Unidos ha enjuiciado? En aquel entonces, cuando Hernández mandaba en Honduras, casi nada era lo que parecía dentro del Estado. De acuerdo a las pruebas por las que fue declarado culpable, las fuerzas de seguridad que debían encargarse de combatir el crimen, en realidad protegían los transportes de sustancias ilícitas y dirigidas a Estados Unidos. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.